Bueno, seguramente que se vaya a encontrar otra persona a nuestro encuentro de hoy, pero aquí tengo su tratamiento. Bienvenidos y bienvenidas a esta charla de psicoanálisis que ofrece la Escuela Grupo Cero a través de algunas de sus psicoanalistas. Hoy les acompaña la psicoanalista Laura Menaza y yo soy Eliana Notillo. Hoy no ha podido mostrar con nosotras las compañeras Susana Lorenz, que han mencionado. No, pero normalmente estamos en esta tarea de hablarles del psicoanálisis, pero a través de temas de nuestra vida cotidiana, temas de la salud, de la convivencia. Y en esa unión o en ese aporte que el psicoanálisis hace a estas cuestiones, podamos entender la importancia de esta ciencia, todavía joven, pero que aporta grandes beneficios al desarrollo psico, al conocimiento del psiquismo, más que evidentemente la calidad de vida de las personas. En el título del día de hoy, muchos pueden sentirse excluidos en tanto consideran que no tienen síntomas, que a ellos no les pasa esa cuestión. El título de hoy es ¿de qué nos hablan los síntomas? En primer lugar, hay que preguntarse qué es un síntoma, ¿no? ¿Alguien tiene alguna idea de lo que es un síntoma? ¿A qué se le llama síntoma? Es una manifestación en la conciencia de unos productos inconscientes, es decir, que me pasa esto y no sé por qué me pasa. Entonces, a veces tengo mi visión para estudiar, otras veces tengo mi visión para amar, otras veces para trabajar, otras veces me equivoco demasiado, no sé lo que me pasa ni sé dónde viene. Entonces, hablan de alguna cosa siempre los síntomas. Entonces, vamos a ver hoy de qué nos hablan. ¿Quién habla? Adelante. Claro, para introducirnos, para que yo que sea hoy su primer encuentro con el psicoanálisis, hay que decir que el psicoanálisis es una teoría que tiene como más de un siglo de vida, simunflor, que es el que vive ese texto, esos textos que conforman la teoría del inconsciente, que va a ser la teoría que se mueve del psiquismo humano. Va a hablar de los procesos psíquicos inconscientes. Aquí hay un proceso psíquico inconsciente retomido, es decir, con esa sexualidad retomida que va a ser responsable de esos productos del inconsciente que vamos a estudiar. Vamos a estudiar los sueños, vamos a estudiar los lapsos, vamos a estudiar los síntomas, el chiste, es decir, esas manifestaciones a través de las cuales el inconsciente muestra en la conciencia efectos de su forma de funcionar. De acuerdo, tenemos que partir de que la ciencia, hasta el momento que se produce el psicoanálisis, en el año 1900, con la interpretación de los oídos, que es el texto más importante, que inaugura este nuevo gancho de la ciencia, hasta entonces no se hablaba de procesos inconscientes. Aunque se utilizaba esa palabra, tenía otro sentido. Freud va a trabajar con el inconsciente como un concepto. Los deseos inconscientes van a ser el objeto de conocimiento, va a ser aquello que queremos investigar en las distintas personas que acuden a un tratamiento psicoanálisis. Ese estudio, esa interpretación, ese conocimiento de ese deseo inconsciente, se produce porque nos va a dar a conocer esa parte de nuestra vida psíquica que es la más importante. Porque lo que se le viene a dibujar es que el aparato psíquico está determinado por el inconsciente. Lo que otras ciencias no habían visto hace entonces, eso que parecía la caja negra, aquellas cosas que no se podían explicar, solo se podía explicar que se manifiesta en la conciencia, pero no podían explicar por qué esa persona determinada hace tal cosa, por qué no se toma el tratamiento, por qué sigue con esa pareja, aunque no la trate bien, o no la trate bien. Es decir, que hay cuestiones que la conciencia no puede entender. La razón, que de alguna manera somos sujetos racionalistas cuando confiamos en nuestra conciencia, no sabe nada de los deseos inconscientes, es más, lo rechaza. Y por eso el inconsciente, para manifestarse en ese reflejo, que es la conciencia, que es algo que nosotros pensamos y conocemos que nosotros mismos, el inconsciente tiene que disfrazarse. Como indicaba bien Norma, los síntomas son una manifestación del inconsciente. El inconsciente es esa energía que va a estar todo el tiempo en funcionamiento, porque es la energía cíclica. Hablemos de ser inconscientes y que hablemos de síntomas, no quiere decir que hay que eliminar el inconsciente, que hay que eliminar ese deseo y ese no tendremos síntomas. No, los síntomas son las manifestaciones, forma de hablar que esa persona tiene, porque no ha tenido ninguna otra forma mejor de expresar esos deseos o de hacer frente a esos deseos. Entonces, por eso el instrumento psicoanalítico, el trabajo de psicoanálisis sobre las personas, permite una transformación. Es decir, el aparato psílico funciona igual para todas las personas, las sanas y las enfermas. Es un gran paso en la historia de la ciencia. Antes los enfermos eran estropeados, se maltraba de alguna manera porque o eran espíritus malignos o eran seres que no eran rehabilitables, no había curación para esas enfermedades inexplicables. La teoría del inconsciente permite entender esas cosas que eran inexplicables, porque eso es otra forma de pensar, otra forma de expresarse la forma del inconsciente. Requiere el trabajo de interpretación, requiere el trabajo de psicoanalista, requiere un sujeto que hable. Entonces, los síntomas, con esa excusa de hoy que traemos, que a todos nos interesa también, saber por qué padezco, sobre padezco, cómo me puedo librar, cómo puedo hacer para transformar eso que me encamina siempre a una modalidad que se repite en mí y que a veces se confunde en muchas personas con una personalidad. Cuando pasan los años, muchos acaban diciendo yo soy así, soy intensivo, soy no lótico, soy maniático, es decir, al final acaban identificado con eso, que era un síntoma y era curable y era transformable. Como una permanencia en algo que era simplemente un medio de comunicación. Entonces, síntomas siempre va a haber, porque el inconsciente lo que busca es expresarse, es decir, que siempre, siempre va a insistir en aparecer. Entonces estoy hablando y me equivoco, tengo un fallido, tengo un olvido. Esa es una manifestación del inconsciente. Tengo un dolor que no corresponde a las vías nerviosas que recorren mi cuerpo. que no tiene nada que ver con la biología. Bueno, es un síntoma, que vamos a ver de qué se trata. Es una manifestación del inconsciente puesta en el cuerpo también, a través de los síntomas de conversión, donde el cuerpo se complace y acepta lo psíquico de esta manera. Bueno, tengo el síntoma. Entonces, lo que no se puede dejar de tener, pero siempre que no moleste, cuando moleste demasiado y entorpece mi vida, no me deja crecer y no me deja estudiar y no me deja amar y no me deja trabajar. Entonces, eso tiene que tener una cura, digamos, una recepción. Tiene que ser atemperado, tiene que ser rebajado en instantes. Es decir, que tiene que también usarse ese mecanismo que tiene el coche de desplazar y de transformar. Esto que me opta es purista, lo transformo en otra cosa, más aceptable todavía para mi vida. Alguna vez me voy a equivocar, pero eso no va a ser del calibre de un síntoma salvaje, digamos. Es muy interesante esto que planteas, porque a veces pensamos o anhelamos ser como máquinas, es decir, que no equivocarnos, ir perfectos ante las situaciones, no sudar, no tener síntomas que muestren que hay otros deseos en nosotros. Y eso no se puede evitar. Somos objetos psíquicos, objetos humanos, por tanto, ya estamos tocados por la palabra y por los desvíos que eso produce en nosotros, porque tanto las palabras van por delante nuestra y los síntomas también, como esa manifestación que habla de algo que tú no te atrevías a poner en palabras. Simplemente es una cuestión también de cantidad, de medida, en el sentido que angustia va a haber en todo proceso de la vida. Pero la angustia no es una enfermedad o no es un síntoma siempre y cuando se mantenga a un cierto nivel. Es decir, siempre y cuando te pregunta llevar a cabo esa entrevista de trabajo, esa conferencia te permite hablar con esa persona, es decir, sientes un poco de malestar en el diosismo, pero no te impide realizarlo. Eso es algo que uno tiene que saber tolerar, que eso no es patológico, no necesito empastillarme, como hay personas que lo hacen, para ir súper tranquilo sin enterarse de nada. No, conviene que tú sepas qué te pasa con la vida, con las personas, con las cosas, o conviene que tú seas lo más verdadero posible. Y otra cosa es un nivel de angustia o esos síntomas, como bien un tan normal, que de alguna manera en esa intensidad vienen a interrumpirte tu vida. Es decir, si tú eres una persona, quizás enamorada de otra persona, y en el momento del encuentro amoroso tienes ahí a la situación pecor, tienes impotencia, tienes vaginismo, es decir, algo que te impide hacer eso que quieres hacer. Yo voy a dar la conferencia hoy y de repente me quedo fónica y no les puedo dar la conferencia. Es decir, síntomas que, más allá de mi voluntad consciente, lanzan una contradicción frente a esa realidad. ¿Qué ocurre? Que no puede interpretarse de cualquier manera esas contradicciones humanas que tenemos. Porque contradicción viene a cuento de que lo de esos inconscientes o el funcionamiento del sistema inconsciente es diferente al funcionamiento de la conciencia. En el sentido que la conciencia ya hay como un espontorio de una apariencia, de una realidad, tiene que ver con lo moral, con la ideología, con las cosas que yo tolero. Pero la vida no es solo lo que yo tolero, lo que me han enseñado. Los de esos inconscientes hablan de lo apársico, no tienen moral en el mismo sentido. Puedo desear cualquier cosa en cualquier momento. Entonces vemos cómo no podemos ir de forma inconsciente por la vida, es decir, sin regulación de las otras partes del sistema, pero tampoco podemos ir censurándonos todos los tiempos esa energía inconsciente que es la verdadera en nosotros y es la que nos va a llevar también a las realizaciones humanas. Y es aquella que los síntomas de alguna manera quieren frenar. Porque el síntoma es un medio de comunicación para que lo sabe leer. La psicoanalista el síntoma es la información, le muestra ese deseo. Pero todavía esa información no sirve para esa persona. En tanto, esa persona tiene un saber que no sabe que tiene. cada uno de nosotros sabe de su deseado, pero no lo puede saber de la conciencia, no lo puede reconocer. El trabajo del psicoanálisis va a ser interpretar, va a ser a través de la palabra, del proceso psicoanalítico, de lo que ahí se vaya desplegando con ese sujeto, más que poder ir dando una lectura a esos fenómenos para que la persona pueda modificar su uso de esas energías. Para comprender, vamos a hablar un poquito de cómo se construye el aparato psíquico. Cómo lo construyó en primera instancia Freud, que fue el que inventó el psicoanálisis. Dijo, son tres sistemas que hay. Un sistema inconsciente al cual el sujeto no tiene acceso. que tiene un saber que no es sabido por él. Él sabe, el inconsciente sabe, siempre sabe y siempre busca expresarse y siempre está en nosotros, en el inconsciente. Esa sería como una instancia, ¿no? Como un compartimento, digamos. Después estaría otro segundo que sería el pre-consciente y después estaría otro compartimento, otro sistema que es la conciencia. En el pre-consciente están todos los recuerdos. Es decir, yo puedo llegar recordando hasta aquella escena que me parece que me hizo algo, pero no puedo pasar al compartimento del inconsciente porque hay una barrera que se llama la barrera de la reflexión que es impermeable, que no deja pasar. Es decir, que yo no puedo analizarme a mí misma porque no puedo saber de mis procesos inconscientes, de mis procesos inconscientes, no saber aquel que esté conmigo en una sesión de análisis interpretándome eso que sin saber estoy diciendo. Es interesante, permíteme, Norma, que recalquemos eso porque existe la confusión de muchas personas de hablar de autoanálisis o de la idea de que reflexionando van a poder conocer eso de ser inconscientes, van a poder modificar algo, su estructura del pensamiento porque en primer lugar supone desconocer esta ciencia que como digo es muy nueva pero existe, es decir, que hay que conocerla para poder usarla. Es una ciencia que va a ensuarlo muchísimo, influye muchísimo en la educación, en la salud, en todos los procesos de investigación, por tanto es una ciencia que hay que estudiar y es una ciencia que día te habla por las características del objeto del inconsciente, te habla de que es un objeto de que para conocerse, igual que para conocer el átomo, que uno lo conoce de cualquier manera, requiere de unos instrumentos y de una teoría que me permita hacer una lectura sobre esa estructura física, pues es para conocer el inconsciente de cada uno, no solo es conocer sino es producirlo, porque no está en ningún lado, es una producción teórica que va a requerir de un método y va a requerir de unas personas, es decir, para que de un paciente de un sujeto que es un sujeto del inconsciente, el que habla, el que se va a llevar ese resultado y del psicoanalista que es el que tiene, aplica el método, que tiene los instrumentos teóricos y maneja la transferencia y la asociación libre, los elementos de la técnica que van a permitir producir algo nuevo que no estaba antes. Entonces, es algo que no es algo nuevo del psicoanalisis, es decir, que es una cuestión de la humanidad que para ser subjetos humanos necesitamos de otras personas que aunque no nos guste, para psicoanalizarse necesitamos el psicoanalista. Yo sé que es un inconveniente, que para operarse del corazón necesito del cirujano corazón y la enfermedad del corazón del cardíaco, que es un inconveniente que necesitemos de otras personas, pero a la vez es una ventaja que contemos con otras personas, contemos con el proceso científico. que es algo que no anda. Cuando hay algo en mí que me impide hacer una vida normal es que algo no anda. Entonces, cuando algo no anda hay el regalio. Si es del psiquismo, tendremos el psicoanalisis para poder modificar a eso que no me deja vivir, que no está conmigo bien. Eso del regal me hace pensar también como si estuviera tropeado. Es muy interesante porque el aparato psico no está tropeado en ningún caso ni en el caso del paciente más trastornado que pueda haber. El funcionamiento siempre es perfecto. Funciona de esa manera de inconsciente. ¿Qué ocurre? Que los productos, la relación de la persona con la realidad está alterada. Si usted no se puede relacionar con el trabajo, con su jefe, con los compañeros, con el amor, evidentemente la vida que usted cree es una vida problemática o dificultosa o cercenada dentro de las posibilidades. Por eso es la idea de producir un cambio porque también esa persona que viene a analizarse, que puede ser cualquier de ustedes, nosotras, lo que necesitamos es producir frases nuevas porque la vida que viene para nosotros o la que deseamos para nosotros es nueva. Entonces cuando la pensamos en nuestra vida futura, la relación que acabo de hacer, el trabajo que voy a realizar, lo pienso con pensamientos anteriores, ahí me equivoco. Entonces el síntoma también es mantenerse en un pensamiento que ya no corresponde. Uno se produce ciertas relaciones, ciertos temores, ciertas cosas como una manera de sostenerse, de no desequilibrarse demasiado. El síntoma, Freud dice que es como una solución que la persona ha dado frente a un conflicto con sus deseos. Porque el conflicto no se quiera con la realidad, es con uno mismo. Es decir, yo deseo esto y no sé cómo gestionar mi relación con ese deseo. Lo hago, me pasa bien tal cosa, me da miedo, me siento... Entonces es como una forma de gestionarlo. Pero ¿qué ocurre con los síntomas? Los síntomas suponen un gasto de energía continua. Una energía además que dice cuando se reprime algo, para el inconsciente es más fácil, en tanto ya no va a haber ley, ya se puede unir, esa energía se puede unir a cualquier cosa. Inconveniente, evidentemente, porque en la vida real tú no puedes decidir y hacer lo que se te ocurra, hay normas, hay reglas, entonces ¿qué ocurre? Que esa energía es que escapa del control del yo. Hay algo en ti que no puedes controlar, que no... que si no pasa a todos, pero no puedes controlar en el grado que te hace cometer actos muy lesivos para ti o para otras personas que tienen a tu alrededor. Entonces es problemático, evidentemente. Entonces ese gasto de energía constante, energía de la regresión para mantener esos deseos de los que no quieres saber nada, te vas uniendo a la vez en un alejamiento de no aprovechar tus posibilidades de vida, tus deseos y tu energía en cosas que la de la mente están apartadas. No puedes amar y tienes a personas a las que amar, pero no puedes amar porque estás en otra. No puedes estudiar porque estás... Es decir, que te aparta de lo que está en el mundo que el aparto significa las personas estamos diseñadas para desear cualquier cosa. Nuestra energía está dispuesta siempre a odiarse a algo. Cuando la detenemos en nosotros como pasan los síntomas nos enfermamos. No está puesta en el... No gozamos. Gozamos de una manera infantil. Claro, un adulto que siga reaccionando de forma infantil es como si hubiera algo en el que no ha podido. Entonces se trata ya no es eso de reparación, es de ayudarle a perder ese temor, como si el que viene a la grada de su mamá. Tiene temor, pero tenemos que hacerle ver que no es temor, que no es un niño, no es un defenso, que la realidad no es peligrosa, que puede usar la palabra para defenderse. Entonces, en realidad, es ayudarle a usar los recursos que tiene, que ya hay la realidad. No se trata de inventar un mundo diferente, ¿no? Y se trata porque a veces uno se plantea la complejidad de tratamiento, de desigualizar, uno se monta muchas pedidas, pero en realidad es lo más sencillo del mundo, es hacer lo que ya puedes hacer. Es vivir la vida que ya tienes, pero que no la aprovechas. Porque vives en la vida de tu pensamiento, de tu fantasía, de tus inhibiciones, de tus síntomas, que te tienen cerrado en una cárcel. Y hay una modificación de la realidad, hay una pérdida de la realidad, porque se crea el neurótico en esa fantasía, ¿no? En vez de pasar y hacer las cosas que tiene que hacer, reemplaza ese mundo del hacer por fantasía, por ideas que tiene en la cabeza. Entonces, se va alejando de la realidad, no puede estar en el mundo, está en su cabeza, que está en sus fantasías, que está en sus cosas, que está encerrado en sí mismo. Hay un pasaje, ¿no? Que tienen que hacer para encontrar eso que fantasió o eso que tiene en la cabeza, hay que buscarlo en la realidad. Hay que ir al mundo a buscar a ver si es cierto todo eso que yo tengo en la cabeza, a ver si eso existe en la realidad. Si no es como una insolviación, como un delirio, que eso también pertenece a este cuadro sintomático, ¿no? Claro, hay síntomas más graves que otros, es decir, hay personas más enfermas que otros que eran más graves. Podemos hablar de la psicosis, donde hay un apartamento mayor de la realidad, donde el sujeto se ha necesitado construir otra realidad, ¿no? Su posibilidad de adaptación a las leyes son menores. Hay distintas formas de responder ante los deseos, pero los deseos son para todos los mismos. Eso es muy interesante también que nos demos cuenta, porque uno puede llegar a pensar que uno tiene unos deseos más perversos o más agresivos o más tristes que otros, ¿no? Porque el neurótico, y todos somos neuróticos y así nos relajamos un poco, el neurótico piensa que lo que le pasa a él no le pasa a nadie y por eso también se calla y por eso también va montando ese mundo de preocupaciones o de salida como bien, ¿no? Como es más fácil pensar la conversación que decirla, al final me invento yo la relación o la conversación en lugar de gestionarla en la realidad. Pero deseamos todos las mismas cosas, todos pasamos por los mismos pasos para asesor en las personas que somos, pero todos somos diferentes en nuestra forma de reaccionar frente a esas cosas. De reaccionar o de lo oficial. Porque también es interesante, yo también leía, ¿no? De que el ser humano es social por veces una cimera, no existe la psicología individual separada de la psicología social. Es decir, el sujeto solo no existe. Para que se sea un humano tiene que haber habido otros humanos que me hayan humanizado. Para que yo me sepa quién soy tengo que tener a otra persona que me sirva de peco y me pueda nombrar. Es decir, que siempre voy a necesitar de otros. Y esa es la competitividad del humano. Nuestras relaciones con otras personas. De eso se ocupa el psicoanálisis. De los conflictos o de las problemáticas que acontecen en el amor. En aquello que me relaciona con otros. Y es por amor, es decir, si el niño pierde la voz de los padres, muere. En tanto, necesita para su subsistencia que la persona que se ocupe, que le pide, que le dime, que le pierda. Pues esa sensación la vamos a tener en toda la vida. Esa situación donde necesitamos que otros nos sostengan en el deseo. Que otro no tiene por qué ser esa persona en política. Sino que haya otro que te piense. Por eso, tener simonalita ya te salva de muchas cosas. De que haya alguien que piense tu vida, que se ocupe de pensar tu vida. Eso ya te libera de muchas enfermedades. Pero esa cuestión de que tenemos que bajar ese nivel de cuando pensamos en la enfermedad mental, pensamos en el horror ese o lo que debemos encerrar como si no existiera. Cuando se trata de que comencemos a hablar de los seres inconscientes, comencemos a hablar de los sujetos psíquicos, comencemos a hablar de... comencemos a hablar. Es decir, cuando aprendemos a hablar con psicoanálisis, lo que te enseña es hablar. Los síntomas ya no se hacen, tan necesarios. Porque el sujeto construye síntomas, porque es una manifestación, pero construye también el acto fallido, los olvidos, el error. Entonces, simplemente son formas de expresarse. Pero necesitan de alguien que les escuche. Cuando nadie nos escuche y nadie nos interpreta, ese síntoma se sigue demostrando, porque no hubo de mí. Cuando interpretamos algo es, te desviamos de ese cauce, que damos otro sentido. Es como la poesía. La poesía no es terapéutica, pero es cierto que produce una energía nueva en... ¿Por qué? Porque siempre te va a dar algo que tú no habías imaginado. Siempre te va a dar una situación que tú no creías concebible. Y hay situaciones en la vida, como la interpretación psicométrica, que te produce un saber que no se esperaba y que tiene que ver contigo. Y eso te mueve de tu lugar. Y se trata de eso, de que podamos posicionarnos en distintos lugares sin tener miedo porque son lugares humanos. nos puede servir para entender el tema de la sexualidad y de la homosexualidad. La mayoría de las personas ha tenido temor homosexual. Es decir, porque tengan en algún momento de su vida atracción por un hombre o por una mujer, por alguien de su mismo sexo, se preocupan, se angustian, se quieren identificar ya con esa posición sexual, como si fueran un ser, cuando se trata de desear, deseamos a las personas. Estamos en un trato con alguien y ese alguien me genera, me genera que esa relación me genera os sentimientos, afectos. Entonces, enseñarnos a hablar para que no nos quedemos fijados en una posición, para que podamos seguir en el curso de los deseos, para que podamos interesarnos por otras personas y no quedarnos siempre, porque tenemos una tendencia de quedarnos encajonados en algo, en simplificar, en la comodidad. Sí, como si el tiempo no transcurriese, ¿no? Es decir, son comunicaciones, son detenciones. Nos quedamos encasillados en una idea cuando en realidad la idea de ayer a la media hora se transformó en otra idea. Entonces, hay un tiempo que nos recorre también, ¿no? Quedarse fijado en una edad o en una etapa de la vida, eso es impedir que el tiempo vaya transcurriendo de que sea el tiempo el que hace mi propia vida. Es decir, yo en el mundo y en el tiempo, en el tiempo que me va a marcar totalmente, puesto que tampoco es infinito el tiempo. Tengo tiempo, pero es el tiempo de mi vida. Entonces, el aprovechamiento de eso, ¿no? Saber eso, saber que uno es un ser que está puesto en el mundo y que también tiene un tiempo determinado, ¿eh? Que no hay identidad para cada uno. Por eso, recuperamos a través de esto, de un análisis, de un psicoanálisis, el gozo por la vida. Es cuando está enquistada en una situación que ya pertenece al pasado. El que está en el pasado se olvida del futuro, ¿eh? Y el futuro es media hora después, un minuto después de lo que aconteció hoy aquí, por ejemplo, ¿no? Es después. Hay muchas personas que justamente están con esa idea, ¿no? Del pasado, de que el psicoanálisis se habla del pasado, Catero que no marca. Todo tiempo pasado fue mejor, pero resulta que estaba en el futuro el asunto. Pero después de esa relación. Y es aprender eso, que el pasado no existe, que es lo que diga de hoy, ¿no? Hoy en fin, lo que digo ese es el pasado y construye el futuro. Entonces, el psicoanálisis te pone también en esa separación, ¿no? Donde por no aceptar la mortalidad, por no aceptar el tiempo de la vida que es limitado, uno se enferma y uno se acaba creyendo inmortal porque el síntoma también es como un escape, como si uno pudiera escapar de las leyes de la vida. Las leyes de la vida dicen que si te toca trabajar, te tocan trabajar. no puede ser uno caprichoso y decir, yo soy enfermo para no trabajar, hay un beneficio secundario en la enfermedad, hay una resistencia en el paciente, todos nosotros a cambiar ciertos aspectos mezquinos de nuestra forma de ser, de nuestra forma de pensar. que tiene que ver con el pasado, ¿no? Claro. Quiero volver a ser de ese niño la recibía. Omnipotente, que era considerado el dios de la casa donde todo le estaba permitido y quiero volver a ir. ¿Eh? Claro. Estoy en el pasado, ya tengo 40 años. Claro, el sentimiento tiene que ver con algo doloroso, es decir, algo doloroso que es, tengo que crecer, tengo que hacer cosas, pues, para mí, pero para otros. Porque cuando yo vivía en un mundo había colegios, había hospitales, había un mundo que me recibió y me dio cosas. Yo tengo que seguir colaborando en ese mundo para que otros que vengan tengan cosas. Entonces yo, me corresponde ser el adulto que soy y hacer lo que me corresponde hacer en la vida que yo he hecho. Cada vez que yo niego algo de eso en mi mezquildad, en algo que yo no hago para mí, es un egoísmo que no hago para otros. Cada vez que yo digo mi enfermedad, mi refugio, mi fobia, el no animarme a hacer ese tratamiento que me pueda ayudar a pensar diferente, estoy en esa mezquinda de no quiero dar. No quiero darme algo bueno a mí porque no quiero dar algo bueno a los demás. Porque quiero seguir siendo ese que reciba. No he aceptado. Sigue en esa medida infantil. El niño destruiría todo lo que hay a su alrededor porque quiere que sea para él. pero es un niño. Es decir, que uno no puede pensar como un niño. Uno tiene que aceptar que eso siempre va a estar en el mundo. Pero tengo que construir la generosidad. Tengo que construir aquello que alejándome de mí me devuelva a su yo. Porque si no es una detención normalmente. Es de ida pero es de vuelta. Entonces yo recibo pero no doy. Ahí se cortó el tiempo. Yo recibo pero la vuelta tiene que tirar. Yo recibí cuando era niña me protegieron me dejaron morir me apunaron me amantaron me amantaron me mandaron me mandaron a los colegios me mandaron a los chagutas pero llegué un momento en el que tengo que devolver. Si poner en el mundo aquello que el mundo hizo de mí si no hay detención de tiempo hay corte ahí. Además ahí es cierto yo lo que les hablan de sus experiencias dicen que mis padres fueron malísimos no tuvo padres o de pasos o tal o cual circunstancias y tales hay tantas como no la pueda haber. Lo que pasa es que estamos hablando de la realidad psíquica estamos hablando del psiquismo que para nada tiene que ver con esa realidad que uno vive. Es decir que eso que nos pasa es una cosa y como yo lo vivo como yo lo proceso es otra porque como les he dicho todos deseamos de la misma manera pero no diferenciamos cómo reaccionamos cómo renunciamos a esos deseos si los renuncio por la represión o los renunció por una transformación deseando otra cosa durante una brote deseando otra cosa que es posible desea que sea por ejemplo deseo matar a mi padre esto ya lo dije hay algunos que me escucharon pero en vez de matar a mi padre me mato al siervo mayor voy de casa y mato al padre de los siervos bueno ahí hay una transformación es decir ese instinto de asesinar se transformó en el deporte de la caza por ejemplo es una transformación de una somos pulsionales estamos siempre siendo la ilusión de nosotros que nos guía hacia esas cosas prohibidas también como si uno quisiese pasar siempre los límites pulsionados ahí para ver si podemos ir en contra de la humanidad claro pero eso es conocer nuestro aparato es decir saber que no somos ser ecuenos que puede igual que haces el bien puedes hacer el mal que están esos deseos en ti pero evidentemente eso que podría ser a veces los neuróticos nos ponen a decir que terrible como has podido pensar esto y eso ya te amaba y tú dices que es falso no es aceptar que a la vez que deseas eso también puedes desearlo contrario que te odie un poco vale pero también te amo y apuesto por ti no puedo decir que solo te amo no puedo ser tan negador de algo que es la ley a la persona que más amo son las que más odio aquello en lo que tengo más interés también tengo más conflictos más contradicciones que depende de luego tu posición si eres más histérico más obsesivo más psicótico luego ahí reaccionas de esas formas pero lo que es realmente interesante es que no nos culpabilicemos con un encuentro del inconsciente es decir que ustedes o nosotros no digamos ay porque me pasa el síntoma o porque yo no puedo esto o porque me peleo con mi pareja me tengo que culpo no sino eso es trabajemos para transformar eso que nos pasa el psiconesis es una propuesta de trabajo es como el escritor es escribiendo que usted va a aprender a vivir mejor lea y escriba para aprender a vivir no se quede con su arrepentimiento no se castigue porque no es el tan bueno como le gustaría nadie va a ser tan bueno como le gustaría tiene que trabajar sobre eso que le para poder otra cosa no es un análisis donde uno va a poder construir aquello que ahora mismo no puede vivir todavía porque tiene miedo porque uno lo ha podido concedir no no puede construir esa generosidad o esa bueno todavía tiene unas ideas que no le permiten dar ese impacto pero es un trabajo es cuestión de trabajo es como los pilotos horas de vuelo el piloto de un comandante tiene más horas de vuelo más experiencia que el que acaba de empezar pero eso es tiempo de trabajo entonces pensémoslo de esa manera ¿qué trabajo estoy haciendo yo sobre mi vida psiquita para conocer estas cosas que en mí se manifiestan y que hablan de mí porque tanto el éxito habla de mí como hasta el caso habla de mí más allá de las circunstancias internas más allá de la suerte a la otra como la mala suerte no tenga tengo que pensar que yo estaba ahí si me pongo en el lugar de sujeto hay un conocimiento que obtengo pero para que haya así saber ese conocimiento tengo que hacer un trabajo ¿no? porque si no no me entero de nada hay millas de personas mías hay personas que no se entera de nada que no saben ni que están vivos que no saben ni que se van a morir que vive en la luna de Valencia pero millones de personas ¿no? en el sentido que no saben que los síntomas tienen que ver contigo cuando el psicoanálisis ya te lo en la cara es cierto si tú vas al médico el médico no sabe eso son cosas psíquicas hay una verdad que acabo de decir ¿no? que el amor nunca es puro no hay amor puro es amor y odio a veces te amo y a veces te quiero matar no hay amor puro entonces de la misma manera eso es con nosotros entonces me amo ¿no? porque hay un amor narcisista se llama amor a sí que es lo primero que hay que conseguir primero el amor a sí mismo ¿no? pero también me saboteo también la cosa contraria la contra se vuelve contra mí entonces yo quiero realizar tal cosa pero hay un saboteador en mí que me impide realizar o alcanzar lo que yo quiero alcanzar entonces ya tenemos el amor solo no existe es amor y odio al mismo tiempo y la vida sola no existe por eso en psicoanálisis se describe pulsión de vida y pulsión de muerte entonces la pulsión de muerte sería ese sabotaje que me hago a mí mismo para impedirme alcanzar un logro que yo me propongo alcanzar porque me amo y quiero tal cosa quiero lograr tal cosa porque me amo pero sale el saboteador interno y me frena me pone obstáculos me desvíe el camino bueno claro porque el saboteador uno hace bien mi mamá que era así mi papá que era así mi hermanito que era así es decir que nos encanta lanzar balones fuera y buscar en el mal o en la queja o en la crítica nos encanta no sé si a los españoles específicamente más lo que nos cuesta es ver lo bueno en el otro es decir que cosas buenas tiene la otra persona que yo pueda potenciar y que cosas buenas en mí también es decir de estos errores que yo he cometido ¿qué tengo que aprender? es decir de este síntoma el síntoma habla de mí vale pero ese síntoma ¿no? ese trabajo que me va a imponer esa situación de mi vida también puedo aprender cosas si hago un trabajo ¿no? yo empiezo a pintar y no sé pintar si acepto eso y sigo pintando y sigo formándome la pintura pintaré mejor ¿no? si yo soy paciente y estoy en el diván y empiezo a hablar y tal para que me pasen los síntomas porque a veces hay pacientes que se impacientan y te llaman y te... no hay que ser oye esto es normal que me siga pasando esto llevo tres meses y yo no que uno quisiera que no le pasara algo más mire usted va a tener angustia va a tener gatilla le va a pasar porque es un... que no importa qué le pasa usted tiene que seguir adelante entonces el problema es que la gente se detiene ante el mínimo obstáculo no hay que seguir adelante siempre ¿por qué? porque si ese es tu deseo solo lo puedes demostrar haciéndolo si no demuestra que no era tu deseo entonces vida fácil es ¿no? hay porque fácil podría ser que yo dijera blanco y apareciera blanco pero es que digo blanco y aparece ¿no? desde la tienda de ropa hasta... es decir que depende de cómo lo asociemos y depende de vos una pregunta sí, perdón que interrumpa es que me he quedado con una cosa que le acaba de decir que es que a lo mejor si si se detiene algo es porque ese deseo no ha estado ahí porque no pensaba que era un deseo que era un deseo vamos a hacer una cosa porque como se está grabando si además se está grabando en la boca no se va a poder escuchar nada para que quede registrado el hermano no decía que me había quedado por último que había dicho de que si uno por ejemplo no se esfuerza por lo que quiere conseguir pues lo mismo es que no era su deseo lo mismo él pensaba que deseaba algo y luego pues estaba confundido o no se ha cambiado o no se ha cambiado es muy interesante primero ha dicho esfuerzo el trabajo y el esfuerzo son conceptos diferentes el concepto de trabajo es lo que es verdaderamente importante es el verdaderamente productor de todo es el que transforma la materia prima en un producto si no hay trabajo no lo hay producto si no pensamos como no somos materia prima y luego sometidos a una clase de pintura una clase de ingles a un psicoanálisis ese proceso de trabajo va a dar un sujeto diferente entonces no me tengo que forzar tiene que ser el ritmo para cada uno diferente ¿vale? además de mí a veces tengo un ritmo y a veces tengo otro ¿vale? forzar ser posible lo de los deseos es interesante porque a veces yo creo que deseo lo que digo el deseo consciente no es el deseo inconsciente lo que normalmente uno dice que deseas no es lo que deseas lo que deseas y lo que haces es lo que se ve es lo que las acciones que realizas aunque tú te pelees con eso aunque te digas pero yo quiero estar ahí y estoy aquí estás ahí cuenta eso cuenta eso entonces que puedes transformar no, siempre pero hasta que no lo hagas no se sabe solo lo sabremos después antes la palabra es un no ya que hago una posibilidad si no hay trabajo son palabras es un vacío estaba destinado para otra cosa no, no tiene significación y el deseo tiene una característica propia que no se lo puede alcanzar tomar el deseo siempre tiene que seguir adelante entonces hay una pequeña desilusión cuando me esfuerzo por conseguir esto y cuando lo tengo digo ah, pero esto no es pero esto no es para seguir buscando es la vida esto no es y es así entonces el deseo como no tiene un objeto definido va a buscar otro objeto cuando no alcanza otra vez ah, pero esto no es una pequeña desilusión para seguir forjando otra nueva ilusión para seguir viviendo eso es una característica del deseo claro, pasa muchas veces en la vida que uno se pone una meta y la consigue y luego no habías pensado en él y después no había nada más que te gustara eso es un problema porque te deprimes con algo que era deseado y anhelado y encima has trabajado para ello y luego resulta que eso ya está hecho pasa también cuando llegamos a la vectez yo he trabajado con tu familia y nunca me ocupé de pensar con lo que después quería hacer después de todas esas obligaciones del trabajo de la obligación de cuidar los sí y luego ¿qué quiero hacer? y muchas de las personas se mueren o se enferman porque no se han ocupado en seguir deseando porque tenemos que desear nuestro aparato de funcionamiento la energía de funcionamiento además no deseamos objetos es desear desde luego estamos capacitados para en cualquier situación ponernos en marcha y desear eso que necesitamos haciendo cualquier cosa un viejo tendría si me permite la expresión una persona mayor tendría que seguir deseándose deseándose a sí mismo como sujeto es decir no se puede despreciar no puede decir yo ya no me ocupo de nada esa es la muerte tienes que ocuparte de hacer lo que puedas hacer de estar con otras personas y de hacer hasta lo insobrechado que nunca te imaginaste porque se quiere vivir en la misma manera si no te ocupas de pensar ese tiempo de tu vida de decir voy a hacer esto si no lo haces se estropea el aparato ¿no? cuando dices que se desean deseos ¿puedes explicarlo? pues yo no lo entiendo bueno en la vida consciente estamos acostumbrados a decir deseo unos pantalones en el baquero deseo una botella de agua deseo el salón lleno de gente eso no son los deseos físicos inconscientes son deseos conscientes y además no cambian para nada tuya también hay un baquero es un deseo el deseo inconsciente es una energía que solo desea desear estar en funcionamiento que puede ponerse en cualquier persona en cualquier situación estás en guerra y eso no quiere decir que se acabe en tu curso de deseo no se pone en otras cosas estás casado y se pone en otras cosas estás en el trabajo y se pone en otras cosas es decir que es tu energía se pone en el exterior y te vuelve del interior a ti entonces no deseo a un fulanita que está ahí yo la envuelvo con mi deseo porque está delante mía pero luego a otra persona y luego a otra persona por eso para estar sano mi deseo tiene que ser capaz de ese movimiento de interesarme en las cosas que están en mi vida con las distintas situaciones de tolerar esas diferencias cuando no tolero esas diferencias cuando quiero que esa persona sea mi deseo cuando quiero entonces ahí interrumpo el flujo del deseo de la energía quiero poseer al otro quiero poseer quien interrumpir el tiempo claro quien interrumpir el tiempo es que eso es un deseo el no es el contrario es que no son objetos no no se desean objetos pero desear deseo que es el verbo en infinitivo que la máquina siga funcionando que esto que encontré ah ya no es el es otra cosa yo te voy a explicar cuando uno ve a una persona que desea tú deseas a esa persona porque se desean personas deseantes ustedes nos desean porque nos ven dando las charlas nos ven interesadas por el psicoanálisis nos ven interesadas por las personas y eso a ustedes les da energía y se van a casar con una energía que antes no tenían tan focalizada ustedes se van a un concierto de piano y el señor está ahí y ustedes se van ¿no? porque era un sujeto deseante que les ha transmitido ese deseo y eso usted lo que desea es los deseos cuando una persona no desea nada no sabe qué hacer no sé qué ni fu ni fa no te engancha no te transmite nada un vendedor te vende si desea ¿no? si está convencido de lo que hace si me interesan las personas si tengo acto a las personas si no me interesa a mi vida por mucho que te suelte el discurso no te transmito nada entonces todo en la vida se transmite a través del deseo para digar para vender para vivir me gusta estar rodeado de personas deseantes que te hablan de esto que hacen esto eso que te hace sentir vivo te hace sentir deseos sexuales ¿qué ocurre? eso lo de los deseos sexuales nos incomoda y por eso a veces nos apartamos de personas deseantes porque no sé qué hacer con mis deseos no sé qué hacer con esa energía que me genera fulanita o mecanita o ahora estas psicólogas me hablan de esto y ahora yo qué hago pero claro te pone la directiva de qué haces con esa energía que la tienes nunca has pensado te hacen vas a pintar las putas muestras ah en este tipo te preocupes de la realidad y en la realidad existe transformación si tú no te ocupas de ningún compromiso no hay nada de ti en el mundo la mente no existe si usted es solo fantasía no existe existe si pintas si escribes si haces si trabajas pero tú eres fiesta en el mundo ves como hay la salud impone un trabajo el sujeto la salud no existe salud si tú no haces nada por nadie entonces la salud es que eso es me pongo y construyo una pintora una escritora un trabajador un marido pero ya me he tenido que o hablo ya he tenido que le denunciar a mi narcisismo es decir cuando hablo ya también hay otro que me escuche ya hay una relación hablar es relacionarse con uno claro ellos ya le hemos hecho desear no vamos a pensar que traían esas ideas establecidas en las charlas la conversación les ha hecho llegar esas ideas les han hecho compartirlo con los demás es decir es un acto de generosidad también ellos han dejado llevar por el deseo que se produce y eso les hace desear más no vamos a pensar lo que ustedes estaban deseantes vinieron a la charla pero hasta que no hablen hasta que no se mojen hasta que no expliquen no porque desea cada uno todavía están pertrechados ahí que deseen ideas yo no lo sé yo agradezco la escucha es decir que de la misma manera que nosotros estamos hablando ustedes están escuchando y ese es el diálogo más importante ¿no? ese es el diálogo inicial de un tratamiento psicoanálptico que el paciente habla y el psicoanalista escucha escucha lee transcribe lo que lee para decírselo entonces es entre palabras que se va modificando todo el psiquismo y esta cuestión de los síntomas también son palabras que se entrecruzan y de ahí surge una nueva palabra o un nuevo concepto o una nueva idea sobre lo que antes creía que era de esa manera es decir otra forma y cuando surge otra forma me transformo yo soy otra forma ¿eh? entonces bueno esa interrelación entre el que habla y el que escucha es importante eso es lo que explica la cura por la palabra ¿eh? porque no es solamente que el paciente habla el paciente habla y yo escucho el psicoanalista escucha escucha lee transcribe y devuelve ¿eh? hacen una observación o marco una palabra nueva y en esa nueva forma que surge me estoy transformando yo adquiero otra forma ¿eh? bueno ¿alguna pregunta? sí ¿y usted quería preguntar algo? sí, ahora ¿y por qué es el micro? ¿eh? ¿vito? claro a ver yo tengo una duda ¿por qué surge el saboteador? ¿por miedo? ¿qué es un saboteador? ¿saboteador? ¿alguien en concepto? no, no cuando yo me saboteo yo busco mi deseo lo tengo focalizado y de repente me autosaboteo entonces ¿por qué me autosaboteo? ¿por miedo? porque usted es un sujeto dividido es decir hay una parte de usted que desea eso pero hay una parte de usted que no lo desea a veces tira más una parte y a veces puede mandar otra entonces también se trata de eso tiene que haber como un acuerdo entre esas partes si hay pelea se pelea el que sea más fuerte si su yo su moral es muy fuerte dice me sabotea vale pero es que tiene que hacer un trabajo para que se lleven mejor pero eso nos dictamos y siempre van juntos además es lo que decíamos del amor y lo realmente la vida y la muerte siempre no hay pureza quiero esto pero pero no sale en la bote claro tenemos que avanzarnos siendo imperfectos porque fíjate que muchas veces uno está haciendo algo que disfruta mucho y tal y va y se queja y dice me cachi en la mano ¿por qué hago estas cosas? es decir que perfecto uno nunca va a ser nunca va a ser la situación ideal ninguno ideal se tiene que aguantar con sus pequeñas tonterías sus pequeñas pero seguir adelante una imperfección una tolerancia con la imperfección ah yo deseo esto pero está todo salpicado de negro bueno hay que comprender hay que seguir y eso y el psicoanálisis esa herramienta que te ayuda también a cohesionar eso a que de alguna manera esa energía que se pierde en esa pelea en ese conflicto pues se puede usar en la organización social porque nunca va a ser las cosas milínicas o perfectas o nunca uno va a poder hacer todo lo que le gustaría hacer o podría hacer nuestro potencial es muchísimo pero no somos tan generosos como para trabajar para todo nuestro potencial ¿para qué vamos a exigirnos eso entonces? si nos exijamos seguir adelante aprender cada vez un poquito hacer cosas porque nadie nos enseña a invertir en nosotros nos enseñan a contar objetos materiales zapatos un tal usted va al psicoanalista y dice me he ido de crucero me he ido no sé qué me he ido no sé qué pero luego se queja de lo que tiene que parar el psicoanalista en el sentido que aquello que tengo que pagar para mi propio conocimiento saber me he ido no es nada no somos así de trabajosos pero también es que el mundo sería otro si nos enseñaran a ser mejores ciudadanos mejores personas en ese sentido de usar los instrumentos que podemos el mundo sería otro ¿y queremos otro mundo? preguntémonos ¿queremos vivir una realidad mejor de la que es? hasta que no seamos capaces de producir que sí, que no no queremos queremos lo que tenemos ¿no? bueno es así tenemos que ir a aguantarnos todavía queremos lo que tenemos si hacemos un trabajo individual y grupal podremos vivir en sociedades más justas o mejores o donde la salud tenga un valor la educación tenga un valor hoy la educación parece que es no sé qué es ¿no? un gasto ¿no? una familia es una familia que tiene librería y tú no sabes lo que se deja la gente cuando le toca comprar los libros a los niños pero sin embargo se han entrado en el parque de vacaciones de vacaciones y comiendo los chiringuitos y nadie se quita entonces veamos como es nuestra ideología ¿no? quememos el dinero pero no lo usemos para ser una persona más inteligente o una persona más generosa o un mejor médico eso cuesta hasta le cuesta a la persona que está decidida ¿no? porque tiene que escuchar a un montón de personas a su alrededor que le dicen que no estudies tanto que no trabajes tanto que no te controles que no te va ¿no? hay un montón de frases que no quieren que te vaya mejor ¿no? entonces no solo uno se sabotea sino que hay una ideología que quiere que a ti no te vaya bien ¿vale? que no quiere tu libertad o que no quiere tu voz es así por eso hay que hacer el trabajo por eso es igual ese lugar de libertad donde vas a producir tu vida si no no está gracias yo quería preguntar ¿por qué la poesía si es producción y en esto de de escritura que hace no puede ser producción? no, solución o sea, me decían que cuando hablabas al principio de que uno no puede autoralizarse y no lo que escribe no sirve pero sin embargo cuando hay poesía si que la poesía sigue diferente la poesía es un instrumento de conocimiento la poesía produce una nueva realidad es otro mundo en sentido amplio como poesia como producción en la poesía puede ser el arte la danza ¿eh? como que sea es producir algo nuevo que no estaba previamente entonces es el acto poético se da un poema pero no cualquier manifestación artística o no cualquier escrito es poético produce una nueva realidad que tú naves algo eso no produce nada pero la poesía es como la interpretación por eso la escuela grupo 0 es poesía y psicoanálisis en tanto la poesía es esa producción de algo nuevo que ni siquiera tú sabías que lo tenías que es algo es como el inconsciente de la humanidad es algo que habla de cómo vivimos pero que nosotros todavía no sabemos ¿no? que habla del futuro por eso la asociación libre o que te hable de usted mismo no produce nada es asociación libre es narración la interpretación psicoanalítica que hace el psicoanálista es puntuar de una manera que produce algo nuevo que no estaba previamente eso es el psicoanálisis es una producción de una nueva vida ¿no? un nuevo camino para tu pensamiento ¿no? que es una construcción una producción no es una locura ¿no? que estás construyendo eso y eso es tiempo normalmente hablo del tiempo el tiempo del inconsciente es lo que producimos en psicoanálisis porque el tiempo de nuestra vida es unidad y ves X años pero el tiempo psíquico es otro tiempo y se produce ¿no? la nulose nos roga ese tiempo ¿no? te hace perder ¿no? no ponerlo en la porque es la realidad la que te va a... ¿no? entonces poner tu energía en la realidad te hace producir tiempo psíquico goce energía relación y el simón es el elemento que trabaja sobre ese campo bueno tenemos una última pregunta y no tenemos que marcha hace unos minutos usted acaba de decir que queremos lo que queremos sin embargo bueno dentro de mi ignorancia mi experiencia de vida observación yo soy de lo que esas personas quieren lo que no tienen ¿se contraponen a lo que usted dice? no eso se llama anfidia la anfidia es desear lo que tiene el otro pero no es desear porque si yo lo deseara yo tomaría el camino de la otra persona si usted trabaja 20 horas y se compra ese coche podría trabajar lo mismo que ese señor y me pongo para ese coche si es lo que yo deseo en el coche el envidioso dice que el deseo no sé qué que suerte que tiene el otro pero no hace nada entonces más que quiero lo que tengo es lo que tengo es lo que he deseado es decir mi deseo me ha llevado a producir esa realidad ¿no? mi deseo mi deseo puede estar definido puede estar mediatizado por esa moral que no me permite algo más porque hay veces que no me permite el triunfo que no me permite la dar más dinero porque porque sería un catatismo para mi aparato síndico no estoy preparado para tolerar más de lo que tolero por eso hay que hacer un trabajo cuando la persona viene a la consulta tiene la vida que se puede permitir la que puede vivir no pensemos ni que hay que cambiarle la vida ni que no sé qué ni que culpabilizarle ni nada tiene esa vida como alguien que ve como detras puede eso que ocurre que con el trabajo que vamos a hacer va a poder otras cosas pero va a depender de su trabajo y de su deseo además va a depender de lo que él quiera porque la vida de cada uno y la de cada uno y la de siempre impaciente pero es poder producir una vida que tenga que ver contigo y que te des cuenta de que eso que produces tiene que ver contigo porque el problema máximo es pensar si hay una vida que no tiene que ver contigo es decir quiero estar en China estoy en España entonces es un error desear algo que no estás en tu posibilidad tendrías que empezar a desear estar aquí y si tienes ese proyecto de ir a China tienes que hacer cambios aquí para llegar a China pero no puedo desechar la vida que tengo que suele pasar solemos criticar a nuestro marido pero no hacemos nada para cambiar de marido o cambiar la relación con nuestro marido ¿no? o el trabajo critico mi trabajo critico estar en paro pero no hago nada para tener otra relación con el empleo o con los jefes o con los padres entonces ves como que la palabra no es suficiente si nos acompaña de actos que muestren que desean verdaderamente cambiar esa situación ese acto ese compromiso ese contrato con el psicoanalítica marca que tú ¿no? tú estás diciendo quiero compro el billete para ese viaje vamos a ver si llega ¿no? pero tienes que comprar el billete si estás en tu casa no te va a pasar cuando digo que las personas quieren porque no tienen no me refiero a la envidia ¿se ajustan los que han dicho ustedes de acá es una gueta ya tengo otra un con otra por ejemplo por ejemplo tengo pareja de 10 años quiero ser libre no quiero una pareja o estás al contrario no tengo pareja quiero una pareja por lo que yo he observado las gestas las personas normalmente quieren lo que no tienen pero no pensando en la envidia me refiero bueno pero si te refieres a lo que decíamos en ese parrafo es como que quiero lo que nunca voy a poder tener lo que nunca no lo que no tengo lo que nunca voy a poder tener todo esa frase la verdad la verdad es tomar conscientemente las frases conscientes no sirven para nada hay que hacer un trabajo de lectura esa frase muestra ese deseo es decir esa distancia que siempre va a haber entre lo que tengo y lo que quiero siempre va a haber una distancia siempre va a haber algo porque además hay como el deseo surge en esa tendencia a ese primer deseo que nos impactó que fue como lo perfecto de un deseo tenía una necesidad de un deseo se le satisfizo con parte de la realidad y quedó ahí como el ideal eso no va a volver a pasar en la vida siempre lo que encuentro va a ser otra cosa de lo que espero pero puedo aprender a querer eso que tengo es decir mi mujer no será perfecta mi marido no será perfecto pero yo puedo aprender a amarlo es decir que yo puedo querer la perfección y soy un loco o puedo aprender a aceptar la vida que tengo dentro de que haya cosas que yo quiero y no están ahí porque además también pensar que con una pareja se va a votar entre eso de pareja nada va a votar un deseo lo que pasa que los árabes dicen pueden tener tantas mujeres como sean capaces de mantener ellos ya tienen un límite ahí con eso en menos pueden tener este dinero pueden tener tres mujeres pero a lo mejor están más calmados pero es para poner este ejemplo de que uno no desea solo una cosa o solo una vida o solo por eso a veces se está bien tener varias modalidades porque así uno se siente con una energía con mayor energía ¿vale? y a veces tu moral no te deja hablar con otras mujeres o no te deja hacer tu trabajo o piensa que para hacer algo tienes que ir acompañado siempre de dinero cuando a veces va con dinero pero a veces va con otras formas de remuneración entonces también así ampliando un poco tu forma de pensar porque así la vida que tienes va a ser mejor vida para ti ¿vale? hoy nos quedamos ya sin tiempo muchísimas gracias por tu asistencia y compañía tienen los papelitos por favor los rellenan y nos ayudan a poder hacer mejores habilidades y felices vacaciones gracias 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 por ver el video.